La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Volvemos allí a la municipalidad, donde está Marcelo ahora. Bien Danilo, continuamos ahora para dialogar como habíamos prometido con la intendente Fernanda Antonijevich. En principio también consultarlo porque está cortada ahora la calle San Martín. Si ahí nos avisan que hay una manifestación, ¿no? Una manifestación, sí. A ver, nosotros estamos en el desayuno, por lo tanto no pudimos bajar a recabar datos, pero se encuentra gente, banderas de la JP Vita, son algunas banderas y 50, 60 personas que están aquí en este lugar, cortando ahora calle San Martín. No sabemos bien qué es lo que están reclamando. Aparentemente un reclamo por comedores, por lo que nos llegó extraoficialmente, y sería una manifestación de los barrios de pie. Bueno, por eso mismo estaban ahora trabajando sobre el tema Fernanda con su secretaria y demás asistentes, para ver cuál es la solicitud o la petición que están realizando a raíz de este corte que están ahora haciendo formal en calle San Martín y Rodríguez. Empezó contacto con Fernanda para que dé la voz con ella. Bueno. Fernanda, retomamos ahora sí el contacto. Bueno, ahí esto que está pasando ahora con esta manifestación que se está realizando ahí frente a la municipalidad. ¿Qué conocimiento tenés? Hola, Danilo, ¿cómo estás? Bien. No, la verdad que desconocemos el motivo, si está el movimiento Evita, parece ser AJP, así que hablaremos con el Curu Ferreira, a ver de qué se trata, si se le ocurre que Varadero va a tener piquetes como capital, cómo ha ocurrido en Azul hace poco que tomaron la municipalidad, o cómo ocurrió recientemente en la universidad, que se aparecieron patotas de San Antonio de Areco, Curu Ferreira, el Chimenea, pareciera ser con intenciones de destruir las cosas de las más importantes de las que tenemos, ¿no? ¿Vos pensás que esto tiene una intencionalidad política? ¿Y si ve las banderas? No hay mucho que pensar. Es una acción política directamente. Y está identificada con las banderas correspondientes, te lo puede decir Marcelo, que está acá conmigo, estamos viendo desde el balcón recién porque terminamos el desayuno y escuchamos los bombos y la verdad que no sabemos de qué se trata. ¿Empezó la campaña? Empezó la campaña, claro. Ahora, digo, no me voy a meter en cuanto al reclamo en sí porque no me gusta hablar de algo que desconozco, pero, digo, también que a veces qué triste que se juegue con la necesidad de la gente, ¿no? Pero creo que estamos acostumbrados lamentablemente a esto, ¿no? Nosotros no tenemos esa forma de hacer política. Tampoco sé si estamos hablando de necesidad porque desconozco quiénes son los que se están manifestando, porque en realidad lo que hacen es enarbolar banderas políticas, ¿no? No están planteando una necesidad porque cuando uno plantea una necesidad se acerca, habla, comenta qué es lo que está necesitando y se trata de trabajar sobre eso y de esta manera lo hacemos todos los días en la municipalidad. Nosotros atendemos un montón de familias que vienen con necesidades desde programas distintos de desarrollo social, sin sacar fotos porque no es nuestra manera. Y acá creo que, bueno, lo que vos dijiste, comenzó la campaña, hay gente que tiene una forma de hacer política que pareciera ser que no vive en Varadero, porque la verdad que sería lamentable pensar en movilizar gente para piquetes porque esto no es una cuestión de autoconvocados, ¿no? Está claramente identificado quién organiza todo esto, evidentemente. Así que, bueno, veremos de qué se trata. Estas serán expresiones nuevas en la ciudad y la gente tomará también, hará sus propias conclusiones sobre esto. ¿Te ha llegado alguna nota formalmente? Digo, ¿han recibido ahí tus colaboradores alguna nota respecto de esto? Digo, ¿alguien que haya pedido que los atiendas o que los recibas? No. Tenemos una presentación que hizo el Movimiento Evita hace unos días que estábamos conversando al respecto con gente que ellos habían enviado a charlar con nosotros por una necesidad de alimentos para unos merenderos que suponemos que puede venir por ahí la marcha, digamos que es como, no sé, de reclamo será, pero la verdad que esto puntualmente no sabemos de qué se trata. O sea, tenemos gente que ha cortado la calle con banderas del Movimiento Evita, de la JP, y hasta ahora acá por lo menos no... Y tengo testigos, por suerte, porque tenía varios periodistas alrededor mío que saben que no tenemos todavía ninguna petición en especial. En concreto, digo, de tratarse de esta solicitud de los comedores, ¿qué era lo que le pedían a la municipalidad? En la solicitud de los comedores nos pedían que les entreguemos distintas cantidades de comida. Ajá. ¿Esos son comedores municipales? No, no, no. Que tampoco sabemos si son comedores que van a hacer campaña política o si se va a asistir a gente que realmente necesite, y estábamos charlando sobre esto con una chica de Melchiori que justamente vino ayer y le dijeron, bueno, mira, esto vamos a ver de qué se trata y como colaboramos con un montón de instituciones y de comedores y de barrios y tenemos nuestros comedores también municipales que atienden todos los días, porque estos son merenderos, creo que funcionan los sábados y domingos. Bueno, ¿a dónde están los merenderos? ¿De qué se trata? Bueno, hay uno que es de la iglesia, que es el centro Namuncurá, donde entendemos que se están haciendo tareas sociales, pero tampoco sabemos si esto se va a transformar en una actividad política, porque quien haga actividad política tendrá que hacerlo desde los medios que le sirva, ¿no? ¿Por qué mencionaste lo de la universidad también? Digo, todos recordamos... La universidad porque se dio una situación bastante violenta, esto fue hace unos 10 días más o menos, había una elección de consejeros universitarios que se hacían Varadero y en San Antonio Areco, hay una fuerte interna, digamos, entre el intendente de San Antonio Areco y la usada, nosotros la verdad que lo único que queremos es que la universidad crezca y acompañar ese crecimiento que nos acompaña en la oferta académica, en Varadero, no tenemos cuestiones políticas en la universidad, pero bueno, evidentemente en Areco se ve que sí, porque incluso encadenaron el INTA en el día de... O sea, Areco viene con muchos problemas porque el intendente le clausura a todos los lugares donde se están dando clases a la universidad, por cuestiones políticas, ¿eh? Y alguna, no sé, habría que consultarlo a él cuál es el problema que tiene, la verdad que nosotros somos ajenos a eso, nosotros buscamos que la universidad brinde la mejor oferta académica para Varadero, porque nosotros lo que buscamos es que nuestros estudiantes tengan posibilidad de estudiar y una de las universidades con las que estamos trabajando, que es la usada, bueno, tenía su elección de consejeros que se hacía en Varadero y en San Antonio Areco. No sé qué problema hubo en Areco, la verdad que no me quiero meter en eso, nosotros el día de la elección apareció, bueno, primero Chimenea, después estuvo el Curu Ferreira y alrededor de las 10 de la mañana vinieron una tráfico, dos, con autos, con funcionarios de San Antonio Areco, funcionarios políticos, a decir que no querían que se vote, bueno, sin ninguna orden. Sí, ¿y el Curu Ferreira qué tiene que ver en todo esto? No sé, la verdad que no sé porque era lo que planteamos nosotros, ustedes son alumnos... Cuando manejaba las cooperativas no tenía tanta preocupación por la igualdad de los derechos de la gente. Bueno, por eso, eso tendría que... Ahora sí que está manejando planes sociales, no sé si, bueno, del movimiento de vista, en definitiva. Espero que nos manejen los planes sociales para hacer piquetes en Varadero, porque no nos merecemos esto realmente. Pero bueno, con la universidad pasó eso también, o sea, hubo como una especie de... Estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde diciéndole a la gente que no vote, que eso era un fraude, que no sé qué, que no sé cuánto. La gente, la verdad, que no entendía nada, nosotros tampoco. La elección se llevó adelante porque no tenían ningún papel donde dijeran que no se podía... O sea, no había algo que dijera esto es incorrecto o lo que fuere, y de hecho no hubo ningún... Después de eso la elección, digamos, continuó, se constituyeron los consejeros, hubo una asamblea, que no hubo ningún problema. Así que vemos como una lamentable agitación política en temas que son sensibles a nuestra sociedad y que son muy importantes para crecer como ciudad, ¿no? Estas son cosas que me parece que por ahí en Capital, en el conurbano, el que vive ahí está acostumbrado a que pasen, no son cosas que se veían en varadero y esperemos que esto sea un hecho aislado. Y que la gente pueda tomar sus conclusiones al respecto. Mi nombre es Claudia José y estoy trabajando en Sanseferino y no estoy participando en esta protesta. Quería dejarlo en claro, me dice aquí un oyente. Que ninguna de las personas que trabajamos allí estamos haciendo esta protesta. Por eso no sé realmente de qué es la protesta. Por eso nos dijeron que tenía alguna relación con los merenderos, como te dijeron a vos. Me extraña realmente porque yo sé que hay gente que va a los merenderos con vocación de servicio, ¿no? Con toda una actividad política. Así que ahora en el transcurso de la mañana esperamos tener más noticias. Bueno, te quiero preguntar a propósito por el tema de desarrollo social porque hubo siempre muchos cuestionamientos respecto del funcionamiento de desarrollo social. Digo, de gente que incluso ha venido a la radio porque decía que no le resolvían el problema. Llámese pasajes, garrafas, alimentos, pensiones, etcétera. ¿Cómo está el área? Porque hasta incluso hubo versiones de que en tu, tal vez en cuestión más interna, hasta habías, o se había mencionado la posibilidad de generar algunos cambios allí en el área. Sí, de hecho se generaron y, digamos, cada jefatura está trabajando, digamos, con sus, a ver, sus programas. Cada jefatura tiene distintos programas. Todos los programas están llevándose adelante. Hay demanda social, como hubo siempre, en la misma magnitud. De la medida de las posibilidades se van resolviendo. ¿Vos no crees que crecieron esas demandas? La verdad que no tengo estadísticas porque no hay estadísticas de lo anterior. Nosotros ahora estamos trabajando incluso en un trabajo coordinado, y esto es uno de los fundamentales cambios, porque pasa mucho. El que sabe pedir pide por distintos lugares, y el que no sabe pedir o no le gusta pedir también necesita y no le llega la ayuda. Entonces ahora estamos trabajando en un mapa social de Varadero para tener claramente detectado cuáles son los casos que se requieren una asistencia domiciliaria. Se está trabajando mucho con asistentes terapéuticos en los casos de personas con discapacidad, en un trabajo personalizado, que son los que nunca te van a llegar a la radio porque tampoco venían a la municipalidad a reclamarse, ¿entiendes? Pero son personas que realmente necesitan. Y después, por supuesto, tenés mucha gente que está pidiendo viviendas, que lamentablemente el municipio hoy no tiene, y estamos trabajando fuertemente en tres programas de vivienda, o terrenos que, bueno, también todos sabemos que el 9 de diciembre se entregaron los últimos terrenos aptos para vivienda antes de que nosotros entremos, con lo cual tenemos un poco los brazos cruzados. Pero esas son demandas que no son fáciles de resolver, y creo que acá hay que decirle la verdad a la gente, porque hay mucha gente que cree que pidiendo reiteradamente en distintos lugares se le va a poder solucionar el problema, y la verdad que se buscan alternativas como paliar el déficit habitacional a través de proyectos que se llaman ayudas urgentes, donde se hace un trámite en el cual se toman distintas características y tiene distintas condiciones para llegar a una solución de ampliación habitacional o lo que fuera, y eso se está trabajando, y ya llegaron varios programas de esto. Igual que en el caso del plan ahí, quedan 20 unidades habitacionales que se hicieron una parte durante la gestión anterior y otra parte durante esta gestión, y bueno, se va trabajando y se va paliando el déficit desde ese lugar, y por supuesto que lo que queremos es tener un programa de vivienda, que obviamente la vivienda siempre lo fue, fue una necesidad del que tiene un trabajo estable, desde el que no tiene ningún tipo de ingresos, y desde el que tiene un ingreso que no le permite llegar al crédito. Bueno, ahora hay un programa ya nacional de vivienda donde se disgrega, digamos, las posibilidades de cada uno y sobre eso se provee una solución que lógicamente no va a llegar a todo el mundo porque el déficit habitacional de Argentina es muy alto y no son problemas que se resuelven de un día para el otro, pero nadie puede decir que no se esté trabajando sobre eso, así que... Y entenderás también que los cambios que el gobierno ha hecho con el plan PROCREAR no han beneficiado demasiado. No creas, ¿eh? La verdad que el PROCREAR está funcionando muy bien. No sé a qué te referís como... Lo que hace el PROCREAR es subsidiar parte del crédito con el Estado, digamos. Funciona como funcionaba antes, prácticamente. He leído de los créditos, me da la sensación que están demasiado altos a lo que era antes. Digo, hay cuotas que son excesivas para lo que puede llegar a pagar una persona tal vez de un nivel medio en su salario. Las soluciones habitacionales están segmentadas de acuerdo a las posibilidades de cada uno, porque fíjate que sería injusto una persona que gana, no sé, 5 salarios mínimos vitales inmóviles, por decirte algo, darle un programa que está pensado para el que gana 2 salarios mínimos vitales inmóviles, que es en el caso del PROCREAR, el que gane entre 2,5 y 5 puede entrar al PROCREAR, bueno, capaz que me confundan los números, ¿viste? Pero bueno, hay un sector que entra por PROCREAR, otro sector entra por planes hipotecarios que realmente han crecido y con muy buenas tasas y muy buenas posibilidades, y eso lo vas a buscar directamente a los bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia, y otros bancos que se agregaron al sistema, y después quienes no acceden a ninguna de esas posibilidades tienen la posibilidad de acceder a la vivienda social. Pero claro, la vivienda social, cuando vos tenés un municipio como este, donde los terrenos disponibles no están hoy adecuados a vivienda, porque no tenés dónde plantar una casa, se atrasan más, ¿no? Fernanda, ¿había una disconformidad de tu parte, tal vez con el trabajo de Evangelina Lucero, puntualmente? No, yo creo que el problema de Evangelina es la imposibilidad que tuvo de coordinar todo el sector. Y a veces, digamos, cuando uno entra en un sector que ya estaba armado de determinada manera, intentar coordinarlo desde una postura distinta a la que se venía trabajando, o tal vez no entender, digamos, la necesidad de cada uno de los que integran ese sector, complica, digamos, el funcionamiento, y lo que hicimos fue dejar el sector, digamos, sin una secretaria, sino con jefaturas independientes, que trabajan coordinadamente también ahora con APS, con atención primaria, con salud, y se está haciendo un trabajo muy interesante. Que, por supuesto, también va a llevar un tiempo, porque tenemos un problema de planificación y un problema de datos que están dispersos por todos lados, pero no concentrados, digamos, en una posibilidad de generar una estadística y sobre ese diagnóstico generar una política de Estado real, ¿no?, de llegar a todos lados. Pero luego, estuvo aquella versión que hablaba de que ibas a hacer algunos cambios, que de hecho Evangelina Lucero iba a dejar de ser la directora de Trabajo Social. Sí, sí, lo dejó, lo dejó, lógico. Evangelina ya no es más la directora de gestión comunitaria. ¿Desde cuándo? Y esto fue desde el mes pasado. Ajá. ¿Y quién está en su lugar ahora? No, no, no tenemos directora. En realidad lo que estamos haciendo es trabajar desde la jefatura y coordinar todo en esto que se estaba comentando, que hubo una reunión hace poco justamente para coordinar todo el trabajo, digamos, de los distintos programas, conjuntamente con salud. Porque es muy importante, digamos, llegar al barrio no solamente con la asistencia directa, sino con la prevención. Y la prevención tiene que ver con la salud, con la buena nutrición. Hemos trabajado también todo lo que es descentralizar, digamos, el desarrollo, las acciones, el desarrollo social de los barrios. Hoy, si podés, te das una vuelta por el FONAB y tenemos el Centro Santo Cura Brochero. Sí. Que es un centro que ahí planteamos la Casa de la Mujer. Sí, sí. Pero es un centro comunitario donde se está trabajando y mucho, donde se está llevando también la cultura, se está llevando el deporte, se está llevando, en el caso de la Casa de la Mujer, acciones de prevención de violencia del género. Y te digo que hay más de 150 mujeres que están yendo periódicamente, digamos, y tienen un contacto real con una pata municipal muy importante, donde está, por supuesto, también hay desarrollo social. Lo mismo está ocurriendo con el Centro Comunitario Néstor Kirchner, que también ahí ahora estamos con otro proyecto, pero, bueno, están funcionando los centros comunitarios como tales. Así que estos son los cambios que queríamos hacer y que están dando resultados realmente. O sea, la gente va por un problema y ¿qué hacen? ¿Derivan a determinada área? ¿Lo concentra una sola persona allí? ¿Las asistentes sociales? ¿Cómo lo se diseñó a partir de ahora con este cambio que hiciste con la jefatura? A ver, la gente viene con una problemática y de acuerdo a la problemática que tiene, lo atiende la jefa del área, que atiende esa problemática. O sea, si es una pensión, si es un tema alimentario, si es un tema de discapacidad, si es un tema de enfermedad. Acordate también que descentralizamos, como me acuerdo que era algo que había pedido cuando yo estaba en el Consejo de la Piñera, que era el del oficialismo en ese momento, el tema de tener desarrollo social en el hospital, hoy tenemos tres asistentes sociales en el hospital que trabajan justamente para orientar a la persona que tiene una enfermedad con un diagnóstico y un tratamiento a conseguir el mejor tratamiento posible. Pero bueno, obviamente, Danilo, cada avión que despega no es noticia, sino uno que no aterrice. Siempre vamos a tener quejas de personas que no se le pudo resolver un problema o una necesidad o que tiene que esperar un tiempo más de lo que uno le gustaría esperar para resolverlo. Pero la verdad que en el área se han hecho muchos cambios y eso se nota, ¿no? Y por otro lado también cambios que tienen que ver con infraestructura en barrios muy humildes, como ocurre en el barrio de las calles de los intendentes, con gente que no tiene cloaca, que no tiene una conexión de agua habilitada, que se está llevando adelante todas esas obras también. Y de hecho lo que queremos es conectar, digamos, el casco céntrico a barrios que parecen ser de la periferia, como que están colgados de la ciudad. Y eso se logra con infraestructura y ahí estamos trabajando muy fuerte con la obra que llamamos Bernabé, pero que toma todos los barrios que están entre el hospital hasta Antártida, ¿no? Y desde Bernabé de San Martín hasta donde termina el pueblo en Calle Paso. Bueno, estamos trabajando también con la huerta comunitaria que puede ser, este, que es un gran desafío, ¿no? Ponerla en funcionamiento en el vivero municipal, vivero y huerta, lo estamos haciendo conjuntamente con el INTA. A ver, la verdad es que si uno, o sea, muchos nos dicen, no pensábamos que ustedes se iban a preocupar de los barrios como se están ocupando. Y bueno, están también quienes tienen sus necesidades, tienen sus derechos. El tema también es que cuando, que todos entendamos que un derecho termina cuando comienza el de los demás, ¿no? Fernanda, a propósito de la obra allí en el barrio Bernabé, te vi este fin de semana, creo que estuviste recorriendo allí la zona, incluso que habían llegado algunos funcionarios aquí a Varadero para ver cómo iba el avance de las mismas... Sí, vino la subsecretaria de Hábitat de Nación, Karina Clemencewicz, porque tenemos auditorías permanentes, digamos, para que la obra se lleve adelante como corresponde. Son muy estrictas, digamos, es una obra muy grande, pero hay mucho control, ¿no? De parte de Nación al municipio, de municipio a la obra y así. Y bueno, estuvimos viendo, se comienza por supuesto con lo que no se ve, que es lo que va enterrado. Ya se hicieron varios metros del colector profundo de cloacas, que era el necesario para que todos esos vecinos puedan acceder al servicio de cloacas. Y ya se están haciendo las excavaciones y demás para todo lo que es cordón cuneta, y posteriormente, en el caso de Malavia y Santa María de Oro, para hacer el pavimento. Obviamente son obras que llevan su tiempo, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál es el tiempo estipulado de la construcción? El tiempo estipulado de obra es de un año. Es de un año. Creo que vamos a comenzar con el pavimento, que es lo que vemos como más urgente. Tenemos muchísimo problema con los desagües pluviales, porque en esa zona se han hecho barrios y se han hecho cordones cuneta, pero no se han hecho tomando un proyecto general de tratamiento de la cuenca. Entonces es una zona muy llana y encontrar la solución hidráulica para que el agua no quede. Si vos pasás por ese barrio, vas a ver esquinas puntuales que siempre hay un barrial terrible. Y eso tiene que ver justamente con el agua no tiene por dónde salir. Así que trabajar también... Sí, sí, que son las críticas que la gente hace constantemente, ¿no? Que cada vez que llueve, después tiene un pantano en la puerta de la casa. Y vos podés seguir echando la tierra y lo que fuere, y la solución es hidráulica. Son soluciones... Y ahí tenemos otro grave problema con una obra hidráulica que se hizo hace poco tiempo, que fue la del Pringles, cuando se tuvo Pringles, y la obra no resultó, o estuvo mal hecha, que sea mal y como quieras. La realidad es que Pringles está colapsada, no está funcionando, y los tubos que se pusieron están aplastados como un papel a nueve metros bajo tierra. Entonces ahí también, digamos, las interferencias de obra son complejas, porque en una ciudad donde no se planificó lo suficiente, en la otra obra que estamos haciendo también, Corón Cuneto y Pavemento, para el lado de la 41, te encontrás con un caño de gas que no estaba escrito en el plano, con conexiones de agua que muchas veces han hecho los vecinos, porque te dicen de buena fe, en realidad son conexiones clandestinas, pero el vecino de buena fe te dice, bueno, como acá en la municipalidad tardaba, yo le hice por mi cuenta, entonces pasás la máquina, te encontrás que levantás un caño de agua, un cable como el otro día de teléfono, que estaba en un lugar donde no debía, o una torre de iluminación que está prácticamente en el medio de la calle. ¿Y seas alguien responsable de todo eso? No, básicamente, digamos, el vecino que hizo su conexión de agua, muchas veces por necesidad, le pedimos que venga a regularizar la conexión, pero hay que volver a hacerla, la torre de iluminación, se hizo en una época que eso era un campo, entonces hay que correrla, y hay que correrla, porque también se podría dejar, pero nosotros lo que queremos es hacer las cosas como hay que hacerlas y que queden para siempre, porque si no, después siempre estás un grano, y bueno, yo soy un poco hinchacocos con eso, pero siento que es la manera de progresar en serio, prefiero que una obra tarde un poco más, y que la obra se haga bien, y no ir corriendo atrás de una fecha de elecciones, ¿no? Porque esto es un poco lo que pasa también. Así que bueno, la verdad que le pedimos a los vecinos que tengan paciencia, que esto es como cuando a uno se le ocurre remodelar la casa, ¿viste? Que el albañil viene y te dice, no, sí, en 15 días te pongo eso, y después viene y te dice, escúchame, no, no vino el electricista, y el plomero no sé qué, y aquí encontramos un cañito dentro de la, llama al plomer, y la obra pública es, en realidad cuando, sobre todo la obra vial, que uno trabaja con cosas que no conoce hasta que no cava, porque todo lo que está enterrado, uno puede tener un plano estimativo, pero después cuando entraste con la retro, te das cuenta que hay cosas que no estaban en ningún plano y hay que resolverlas, y por ahí se prolongan un poco, pero también yo sé que son soluciones que van a ser para siempre, y creo que eso es lo importante, por ahí hay barrios que dicen, bueno, y a nosotros cuándo nos toca, bueno, y cada vez estamos un paso más adelante de que al que todavía no le tocó, le toque, ¿no? Bueno, te quiero preguntar por dos temas, este que son, han sido de debate en estos últimos días, lo primero es el tema del comercio, sobre todo de los pequeños y medianos comerciantes, que de hecho van a mantener una reunión con ustedes, incluso creo que ha sido invitada para el que se ha pospuesto para el día de mañana, la misma, preocupados por el avance de los supermercados chinos, y la pregunta es, digo, ¿qué control ejerce el municipio sobre esto y qué está pasando? Porque digo, vemos cada vez más construcciones, cada vez más de estos supermercados que se siguen instalando en Varadero, de alguna manera poniendo, sí, en perjuicio al comercio local. Bueno, en realidad hay que aclarar, digamos, ¿no? Porque uno dice supermercados chinos, la nacionalidad de una persona no se puede discriminar. No, no, por supuesto, pero es para discriminar. Las normas que nosotros teníamos, no, no, lo digo para explicarte esto, las normas restrictivas que nosotros tenemos de habilitaciones de comercio tienen que ver con la residencia de las personas, a eso le llamamos comercio local, o sea comercio local sería el comerciante que hace más de dos años vive en Varadero, ¿sí? No es el comerciante que nació en Varadero o el que viene de otro país o no, o sea porque constitucionalmente no se puede. Sí. ¿Sabes qué pasa? Un ciudadano chino que viene a Varadero, que como Ariel, por ejemplo, el de Santa María de Oro, Sí. Digo Ariel porque yo lo tengo cerca o lo tenía cerca cuando estaba acá en el centro y conozco a su familia desde el más chiquitito que después se fue a China, la señora, bueno, ese ciudadano ya no es más, no se lo puede decir es ciudadano chino, es varaderense porque tiene más de 10 años de residencia en el lugar, ¿no? Entonces, como la restricción, esto no estoy ni a favor ni en contra de los supermercados chinos, sino que digo que lo que nosotros tenemos que rever es la reglamentación que tenemos vigente porque la municipalidad se maneja con la reglamentación vigente. Entonces, si la reglamentación lo que limita es la residencia en el lugar y la residencia está, no tenés límite para no permitirle que se instalen. Para habilitar, ¿se entiende? Entonces, creo que en este momento y esto lo hablé incluso con Peder Iva como presidente del centro, creo que sigue siendo presidente del centro de comercio y lo veníamos hablando ya hace mucho tiempo, tenemos que buscar una solución distinta. Primero porque eso ya tenemos un fallo de inconstitucionalidad y porque además cierra también el crecimiento en algún punto porque es tan cerrada esa cuestión que dice, bueno, si no sos de Varadero no podés poner un comercio. Y capaz que no podemos nunca tener alguien que venda drones porque a ninguno de Varadero se le ocurre vender drones, ¿se entiende? Cada vez que se quiere trabajar sobre esto se genera un globo importante y no logramos poner todo arriba de la mesa y pensar en conjunto una solución que proteja realmente el comercio local sin generar que no se pueda crecer. Entonces, hay ciudades como Bariloche, por ejemplo, y esto lo venimos hablando ya desde hace un buen tiempo que tienen otras soluciones y que tienen que ver con, por ejemplo, establecer cuáles son los rubros saturados, o sea, si la ciudad tiene muchos comercios de ropa, por ejemplo, bueno, que no se puedan instalar hasta que ese rubro no tenga vacantes, por ejemplo, ¿no? Es como la farmacia, ¿viste? El colegio de farmacéuticos No te permite instalar más una farmacia, ya está. Claro, y bueno, mira, Varadero tiene para tener tantas farmacias por la cantidad de población que tiene, por la demografía que tiene, por las necesidades que tiene, bueno, esto sería algo similar, no tan estricto como la farmacia, pero sí buscar la vuelta para que no tengamos el típico ejemplo de la cancha de pádel, cuando estaban de moda la cancha de pádel, bueno, ponías una, ponías dos, ponías tres, hasta ahí estábamos bárbaros y ya cuando había seis, siete u ocho no trabajaba nadie, ¿no? Esto es una forma de proteger, digamos, el comercio local, pero con un marcador que sea objetivo. Ahora, la pregunta también es esto, digo, ¿no crees que hay una desigualdad? Pregunto y hablo desde el desconocimiento, pero digo, por ejemplo, estas personas tributan como hace el resto de los comercios, digo, pagan los impuestos como hace el resto de los comercios, las tasas que la municipalidad cobra, las inspecciones que el municipio cobra, y por supuesto todo lo tributario que significa tener un comercio en condiciones como hace el resto de los comercios de Varadero, o al menos la mayoría. Sí, obviamente, no tienen exenciones, tienen el mismo régimen que el resto. Después, bueno, por supuesto que algunos dicen, pero bueno, no tienen gente en blanco, bueno, la gente también tiene que denunciar, y si el Ministerio de Trabajo tiene que intervenir, tiene que intervenir, el municipio hace permanentemente controles en supermercados chinos y no chinos, de la misma manera que se hace en los comercios de todos los rubros, pero no hay una exención impositiva, por lo menos que yo conozca, municipal no, seguro. Porque uno también piensa, y que ayer, por ejemplo, un comerciante me decía, yo ya no sé a cuánto más poner ofertas ni cómo revender porque tengo una competencia desigual que si vendo, no sé, doy un ejemplo, 50 pesos la coca. Hay competencia desleal hay que plantear dónde viene la competencia desleal para que uno pueda actuar, porque todos decimos, bueno, pero hay competencia desleal, pero dónde radica la deslealtad. Si ellos compran en conjunto, por ahí no es desleal. Si ellos venden mercadería robada, obviamente, no digo que lo sean, por favor, porque después mañana me ponen un título. Entonces, hay que analizar las causas de lo que un comerciante local considera desleal y trabajar sobre eso porque obviamente la competencia desleal no se puede avalar de ninguna manera. ¿Y la competitividad en los precios, por ejemplo? Y por eso, yo la verdad que desconozco cuál es el proceso comercial que ellos tienen. Ellas hacen compra en conjunto y por eso consiguen más precios y tienen una cámara de supermercadistas chinos que compra directo al... Y bueno, tal vez la solución sea... Si lo que hacen está dentro del marco legal es un tema que habrá que resolver dentro del marco legal desde la otra parte, ¿no? Porque así como ellos pueden conseguir precios juntándose, los locales también pueden conseguir precios juntándose y eso va en beneficio del consumidor en definitiva y puede conseguir mejores precios en distintos lugares. ¿Vas a concurrir a esta reunión de mañana? Sí, pero todavía no tengo noticias. Yo tengo entendido que se había pospuesto para mañana a las 21 horas. Sí, claro. Sí, porque es un tema que me interesa fundamentalmente porque además convengamos que el comercio es la mayor fuente de trabajo que tiene la ciudad y todo lo que al comercio lo afecte de una u otra manera hay que trabajar en conjunto para intentar resolver, obviamente. Así que por supuesto que voy a estar. ¿Qué pasó con Ingredion? ¿Qué pasó con Ingredion? No sé a qué te referís porque es una pregunta bastante amplia. Bueno, es justamente la amplitud de lo que ha tenido todos estos días que hemos escuchado todas las voces aquí, cuestionamientos, una situación que termina con una convocatoria en el Consejo Deliberante, acusaciones hasta cruzadas incluso por parte del gremio, de a ciertas personas. Mira, yo te lo cuento sintéticamente porque es para hablar largo y tendido y tengo que seguir con cosas que tengo acá en la oficina. Básicamente el día que nos enteramos de que Ingredion presentaba un preventivo de crisis, que ese fue el inicio del camino largo que se transitó después, me viene a ver gente de la empresa comentándome que la situación era crítica, de la empresa acá a gente de locales, ¿no? Gerentes de acá de Varadero me dicen, mira, la situación es esta, Ingridon ha presentado un preventivo de crisis, la verdad que la situación es límite, venimos con dos balances negativos, necesitamos que ese preventivo salga porque es la única manera de salvar la empresa, o sea, la orden de Chicago es que cierre una de las plantas y como respuesta desde acá se está buscando el salvataje digamos de las dos con este plan de readecuación. Al rato me llama Carlos Tusset, me dice, mirá Fernanda, estamos con esta situación, sí, me acabo de enterar, ¿cuándo nos puedes atender? Vénganse ya, ese mismo día nos juntamos con Carlos y con el resto de los dirigentes sindicales de SOER a ver qué podíamos hacer ante esa noticia, ¿no? Esa misma noche yo logro concertar una entrevista al día siguiente con el ministro de Trabajo Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia, que era el lugar donde se había presentado el preventivo de crisis. Así que viajamos con Carlos a las 5 de la mañana para que nos atienda el ministro en horas de la mañana, volvemos a las 5 de la tarde, todavía el ministerio no tenía analizado el expediente porque había entrado el día anterior y se trabajó en el sentido de buscar una solución alternativa que no sea tocar el tema de los trabajadores porque obviamente acá no es una cuestión que el sindicato defienda a los trabajadores del Estado también, sabemos que el trabajo es lo que puede sacar a una ciudad delante y obviamente estamos siempre defendiendo los puestos de trabajo. Bueno, hubo ahí el ministerio plantea que le va a dar una copia que bueno empiezan a arreglar digamos con el gremio y luego con la empresa sumándola a reuniones que se fueron llevando adelante nosotros junto con el intendente de Chacabuco tomamos digamos al diputado Marcelo Daleto el que se habló mucho también pero nunca se dijo que fue el diputado que nosotros unificamos para la defensa digamos del sindicato también desde la pata de gobierno y la verdad que las audiencias eran muy álgidas nadie sabía que podía llegar a pasar había también había de parte del sindicato que tal vez no lo puedo decir libremente pero la realidad es que la situación era más que crítica y bueno luego cuando digo las herramientas políticas que podía poner el gobierno estuvieron siempre arriba de la mesa que quiero decir cuando hay un problema entre la empresa y el sindicato es difícil que lo pueda resolver el gobierno autónomamente o de alguna manera de imponer las condiciones y sobre todo una empresa que viene cerrando plantas en Chile en Brasil uno por ahí no sabe hasta dónde se puede tirar de la cuerda y que se corte ¿era una realidad o crees que fue una estrategia de la empresa esto? yo en lo personal creo que era una realidad y hay datos digamos subjetivos de cada uno pero también charlas que he mantenido con distintas personas que a mí me hacen pensar que era una realidad lo que pasó luego fue que el ministerio no acepta el preventivo de crisis que eso sí hubiera tenido contra los cuerdas de los trabajadores porque eso permitía que paguen la mitad de la indemnización y que despidan casi sin libremente digamos se dicta la conciliación obligatoria se llevan a cabo distintas reuniones hasta que se llega bueno a una situación límite donde se plantea que si no se resolvía cerraba la planta primero la de Chacabuca gente del gremio se comunica conmigo también esa semana además de de lo que significó una medida de fuerza esas características 35 días ingrediente en palabra significa que hay 100 camiones que no que no están andando o contratistas metalúrgicas comercios que no venden y demás y en realidad la convocatoria no fue el consejo sí pero también hay una realidad lo que yo no podía Fernanda también hay una realidad Germaí lleva 14 meses parada con 60 laburantes sin un mango y Atanor lleva más de 3 meses cerrada sí está perfecto pero ninguna de las dos hizo ninguna advertencia acá te están advirtiendo que van a cerrar entonces lo que la gente no quería era quedarse con los brazos cruzados Atanor todos nos enteramos ese día a las 3 de la mañana cuando puso el cartelito que cerraba no hizo un preventivo como para tomar noticias y buscar alguna solución alternativa y Germaí se concursó ya hace un año y pico también con una decisión unilateral de la empresa donde es difícil lo que se pueda llegar a hacer ¿se entiende? no es la misma situación la cuestión aquí es que en el medio yo transito junto con el sindicato esa primera parte del camino creo que desde el gobierno todas las herramientas que se tenían a disposición se pusieron como también se puso sobre la mesa el plan de transformación productiva que lo que genera es un un acompañamiento a la transición del trabajador que quede fuera de la empresa durante 6 meses pagándole la mitad del sueldo que venía recibiendo hasta el tope de 20.000 y a su vez un trabajo con quienes puedan retomarlo de acuerdo a los distintos perfiles y demás que se están llevando adelante con ventajas para quienes los tomen por un lado subsidiando parte del sueldo y por otro lado dándole un acceso a créditos a tasas también bajas a quienes reinserten esos trabajadores todo esto digamos estaba establecido y yo lo que escuchaba era que alguna gente del gremio no sé si siguen estando en el gremio como en el caso de Gabriel Tusset decía que esto no existía y ahí es donde uno dice bueno pero aquí estamos jugando vamos con la verdad a ver cómo se resuelve esto yo desde la parte política más de eso sabía que no podía resolver y todo lo que había todas las posibilidades estuvieron y se facilitaron después viene el último tramo donde algunas mujeres se acercan a mi despacho me dicen que están siendo amenazadas que los trabajadores querían pedir una asamblea ¿Quién las amenazaba? eso nunca quedó en claro el gremio algunos integrantes del gremio ajá y que los trabajadores querían hacer una asamblea para debatir entre todos cuál era el destino digamos de las acciones a tomar y que eran amenazados bueno eso por supuesto yo no no podía quedarme ahí callada la boca sabiendo que estas cosas estaban ocurriendo o sintiendo que podían estar ocurriendo y de hecho si lo hablas con los trabajadores todos te van a decir lo mismo y después termina dándose que en Chacabuco no se permite votar o sea los disturbios las agresiones las amenazas y demás en realidad yo no hago una convocatoria al consejo sino que eso se transforma en una autoconvocatoria sino que es una propuesta que yo lo hago en un medio que fue casual digamos yo no sabía que estaba del otro lado este Gabriel entonces le digo mira debatamos esto institucionalmente en el consejo yo te abro las puertas del consejo o de la municipalidad cuando quieran y en la charla sale decir bueno mañana a 5 de la tarde que o sea no porque esto tiene que ser rápido porque la audiencia pública ¿Vos habías pedido hablar o te llamaron de la radio? No yo en realidad no estaba escuchando la radio entonces me dicen en casa dice llamar la radio porque ahí están diciendo que que todo lo que vos hiciste no es verdad y la verdad me parece que lo tenés que aclarar o sea fue así entonces yo llamo la radio y le digo que quería hacer estas aclaraciones porque había hablado creo que el de la empresa había hablado TUSET y en el medio escuchan a las mujeres que se ven presentadas a la radio también entonces yo quiero aclarar ante la opinión pública cuál había sido mi actuación en el interín lo ponen al aire a TUSET yo no sabía y bueno hice esta charla en la que yo digo bueno a ver la verdad yo no me voy a poner a discutir con vos en una radio si querés vemos un debate institucional y digamos toda la verdad de lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando por otro lado el gremio estaba necesitando la herramienta porque el gremio una vez que se mete en un conflicto con tanta euforia necesita una herramienta para salir y una segunda línea del gremio me pedía que ayude a conseguir las firmas para la asamblea esta es la realidad de la situación pero después cuando salen otro día y te dicen que uno está en contra de los trabajadores y demás esto es una mentira pero creo que son las reglas del juego lamentablemente y seguimos con lo mismo en un año electoral y en un conflicto que estaba muy politizado porque yo entiendo que el gremio estaba haciendo lo mejor para los trabajadores pero también estaba muy influenciado políticamente porque no es casual que hayan estado toda la gente del frente para la victoria que estuvo no es casual que en el día del acto del trabajo que siempre hicieron los sindicalistas se terminara politizando solo para un lado porque yo estaba presente bueno obviamente me retiré pero no por ser los políticos porque dije bueno no voy a ser parte de un lanzamiento de campaña de Bernie y de Scioli entonces la verdad que fue una situación de mucha tensión porque tal vez el sindicalismo en su intención de resguardar a los trabajadores no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado políticamente que es mi visión y me hago cargo de lo que yo digo yo creo que acá había gente que estaba jugando para que a la fábrica le vaya mal para que le vaya mal a Varadero porque sabe que eso puede ser cuasi destituyente quien es para vos esa gente la gente del Frente para la Victoria la misma que estuvo presente y que dijo que iba a traer soluciones mágicas y que claro si puede ser uno si gente que iba a traer soluciones mágicas que no aparecieron y que lo único que lográbamos era que un conflicto se extienda con un riesgo inminente no estamos hablando de academias porque yo no le tengo miedo a nada y de hecho la gente lo que me pedía es que salga a plantear la necesidad de que la decisión se tome libremente por los trabajadores ¿Vos no crees que fue un error de tu parte no haber contado públicamente todo lo que se había hecho hasta ahora porque termina siendo esto que salís a hacer todas esas aclaraciones después que ya estaba todo prácticamente cerrado Yo cada vez que me lo preguntaron yo cada vez que me preguntaron lo conté y tu sed no no me va a dejar mentir Carlos porque estuvo conmigo yo estuve con el ministro de trabajo con él lo pasé a buscar por la casa a las 5 de la mañana volvimos a las 5 de la tarde me dice Fernanda nos encontramos en el gremio después otra parte del gremio porque ahí hay un interno o no sé si es interno pero unos están convencidos de una cosa y otro de otra y cuando voy al gremio a las 5 de la tarde que era el día de la marcha me dijeron por favor retirate bueno ¿a qué jugamos? parte del gremio me dijo Fernanda vos estás invitada al acto de los trabajadores te esperamos y otra parte del gremio hacía el acto con Bernie Concioli a ver y esto mismo que yo te estoy diciendo se lo puedes preguntar a cualquier trabajador que estuvo dentro de la fábrica porque en el mismo lugar que yo no fui a la carpa como que no fui a la carpa y hablé con un montón de gente ese día entonces si alguien miente acá bueno allá hay con sus mentiras yo no estoy aclarando las cosas vos me preguntás ¿qué pasó? y yo te cuento qué pasó como se lo aclaré a cada uno de los periodistas que me lo preguntaron en su momento obviamente yo de esto no hago una bandera política obviamente yo de esto no hice política no estuve diciendo ah mirá estuvimos haciendo esto estuvimos haciendo aquello estuvimos haciendo lo otro pero de lo que te puedo asegurar y que te puedo asegurar todo el equipo es cuánto cuánto hemos trabajado para buscar la vuelta de que este conflicto se resuelva y que no haya consecuencias para los trabajadores después hay otra cosa Danilo estamos en un pueblo chico y sabemos que muchas veces y muchos medios por ahí unos tienen más llegadas que otro o algunos juegan como esa cosa espantosa que salió a decirse el mismo día que se había definido la asamblea porque el resultado de todo esto Danilo ¿sabes cuál fue? no es que si la intendenta jugó a favor de la empresa a favor de los trabajadores siempre yo jugué a favor de los trabajadores porque si hubiera sido así explícame cómo y dejando de lado si fue autoconvocada o no la audiencia acá en el consejo explícame cómo la noche había 120 firmas pidiendo una asamblea y cómo si es una asamblea donde el resultado fue 150 40 y pico y todos los trabajadores que estaban en contra de lo que decía el gremio o el gremio no decía la verdad de los trabajadores o sea acá lo que en definitiva también salió un Facebook convocando se hizo en un medio de comunicación a ver Danilo yo te digo una cosa el día ese que acá se vino la gente al consejo autoconvocada el Facebook yo no lo hice no me importa si me crees o no pero yo no sabía yo dije bueno si viene yo voy a venir pero no sabía quién iba a venir yo no hablé con nadie no vas a encontrar un mensaje mío diciéndole a alguien vengan o no vengan porque no lo hubo vos sabés cómo convoco yo y poder revisar mi Facebook a ver digamos en algo que fue digamos fue tan autoconvocado que un día para el otro se llenó el consejo de gente sin que nadie más que un Facebook que había aparecido ese día diga quiero quiero vamos al consejo o sea pero en realidad o sea si uno analiza objetivamente cuál fue el resultado de todo esto una asamblea que era necesaria porque si no no había 120 pidiendo la asamblea y una decisión que toman ligiamente los trabajadores también en una asamblea que podrá ser buena podrá ser mala pero en realidad era la expresión de voluntad de esos trabajadores y que no se habían podido expresar con anterioridad porque fueron víctimas de amenazas y de agresiones y decirle a tu mujer que se calle la boca y esto lo reinvento yo te lo dicen todos entonces cuando todo se pone acá lo que termina resultando es si el título es la intendente a favor o en contra de la verdad que a mí me tiene sin cuidado porque sé que estamos en un año electoral y un conflicto que fue absolutamente politizado lamentablemente politizado y un conflicto en el que no solamente se estaba negociando el tema de los trabajadores porque ya nos vamos a encontrar seguramente con alguno que era el paladín de la justicia del gremio y que después termina en algún otro lugar del mundo y con los bolsillos llenos como pasa siempre entonces la verdad es que creo que fueron momentos muy duros de mucha tensión para Varadero porque yo honestamente tengo la la sensación de que la fábrica podía cerrar y eso obviamente pone en jaque a una ciudad y lo vimos durante este mes que tuvimos prácticamente parado a la ciudad y obviamente había gente que estaba interesada no sé si en que cierre la fábrica sino que en que este conflicto eternamente se prolongue ahora del otro lado vos tenés una multinacional que si ve que no tiene forma de resolver algo bueno si ir a Tailandia si ir a Japón entre otros lados como ocurre o ha ocurrido tantas otras veces bueno en lo último esto derivó también en una entrevista en la cual el ex intendente Carosi dijo que si de alguna manera te dedicaras al corte y confección ah también me dedico al corte y confección pero bueno ¿cómo tomaste esos dichos? yo la verdad que los tomo como de quien viene y esto por ahí en un primer momento cuesta cuando uno escucha estas cosas porque yo me acuerdo cuando dijo no puede ni administrar un chosco y yo sentía pero honestamente sentía que guacho porque se mete con mi abuela porque todo el mundo sabe que soy la nieta de la que os queda más famosa de verdadero que era Doña Anita Esquiva entonces la verdad que en ese momento me dolió pero después uno tiene que generar la resiliencia necesaria y lo va logrando con el tiempo y nada más ahora me divertí cuando escuché esto me divertí porque además la persona que es machista que ejerce violencia lo que busca es que en cada dicho degradar al otro y se siente valeroso cuando logra ese resultado bueno conmigo que se le quede claro que no lo va a lograr porque la verdad que no me siento afectada por lo que diga Carossi ni por lo que diga mucha gente que lo que busca es o sea en realidad creo que tienen como una gran frustración por no haber logrado un resultado electoral y las palabras le salen por digamos por ese grado de frustración que tienen y no por porque estén pensando ¿no? pero de todos modos me molesta un poquito por por el resto de las mujeres que no lo toman bien a esto porque yo no soy Fernanda Antonijevich yo soy la intendente de Varadero y cuando el ataque es a la intendente de Varadero que además es mujer se ataca a muchas mujeres de la ciudad que se sientan afectadas así que bueno espero que que trate de no repetir esto y decirle que se quede tranquila que las mujeres administramos y más que de coser porque a mí me encanta la costura vengo de una familia de costureras mi vieja mi abuela crió a sus cuatro hijos cuando quedó viuda con una máquina de coser así que me pone orgullosa que me manden a hacer corte y confección bueno pero voy a seguir siendo intendenta y esto también otra cosa que salió acá en la mesa del periodismo que dice cualquier barbaridad yo no soy candidata a disputada ¿vas con Fernando Alvarado? nada que ver esto es un invento de alguien no importa de quién yo soy intendente de Varadero hasta el 2019 que el pueblo me eligió y después veremos yo no voy a ser candidata a disputada en absoluto siempre que tengo un mandato por cumplir y estoy muy orgullosa del lugar del rol que me toca ocupar y de las tantísimas cosas que estamos haciendo por la ciudad y las que nos faltan por aflarar gracias por habernos atendido y si alguna vez hemos tenido alguna diferencia porque en lo personal ocurrió alguna situación que demandó mi crítica hacia vos como en otras oportunidades también lo mismo que dije aquí cuando escuché estas versiones lo vuelvo a repetir que me parece que fueron más que desacertadas te agradezco mucho que nos has atendido no, no, por favor muchas gracias Danilo un beso hasta luego y feliz día para todo el equipo hasta luego la intendente municipal Fernanda Antonejevic hablando con nosotros unos cuantos minutos en una noche